Give me back my kisses, you bitch Hay cosas por el suelo Dibujos, recuerdos, tirados No quiero hacer memorias No quiero estos papeles Mojados, devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, devuélveme los besos Cuanto antes, que ya bastante llevo Perdido, dañan las palabras Si suenan desnudas y frías Me corto con el viento Si pasas silbando tu grisa Devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, devuélveme los besos Cuanto antes, que dicen que este invierno va a ser frío No puedo salir más Acabo cantando en la calle No puedo salir más Los gatos me piden que baile Una de las mañanas Que andaba volviendo del parque Se me ocurrió, que dicen que este invierno va a ser frío Y sonó la canción Que ya sabes, devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, devuélveme los besos Cuanto antes, que ya bastante llevo Perdido, devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, devuélveme los besos Cuanto antes, que ya bastante llevo Cuanto antes, que ya bastante llevo Perdido, lo único que te pido Lo único que añoro Para jugar con ellos cuando me quedes solo Devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, fueron desde mis labios Para quedarse los tuyos Y los quiero de vuelta todos uno por uno Devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, no me devuelvas el iPad No me devuelvas la tele Dame solo por favor lo que era mío Devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, ni el rosario de mi madre Ni ninguna otra cosa Solo devuélveme, niña, lo que me deje en tu boca Devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, devuélveme los besos Cuanto antes, que ya bastante llevo Perdido, devuélveme los besos Son míos, no quiero que te guarden Cariño, devuélveme los besos Cariño, devuélveme los besos Cuanto antes, que ya bastante llevo Perdido Perdido ¡Prupa, Beto! ¡Prupa, Beto! ¡Prupa, Beto! ¡Bravo!